Hola, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Una nueva semana, ya vengo regresando, estuve fuera unos días, pero aquí ya estoy con muchas ganas de estar nuevamente con todos ustedes, con estos nutiretos semanales que hemos estado haciendo, este ya este es el tercero, así es que si se han perdido de los otros y quieren hacerlos conmigo, pues los invito a que chequen mi canal Nutrióloga Mariana García Sarkis en YouTube, se suscriban y pueden verlos dentro del playlist que dice Nutriretos semanales, así es que vayan a verlos y empiecen a hacerlos con todos nosotros porque créanme que les va a servir muchísimo, vamos a empezar a notar cambios en nuestro cuerpo, a bajar de peso, medidas y hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios. El día de hoy les tengo uno muy bueno y pues vamos a tratar de meterle ya más ganas a comer todo lo que son frutas y verduras, vamos a tratar de estar consumiendo tres tazas de verdura al día y dos porciones de fruta al día, por ejemplo, ¿qué es una porción de fruta? Una porción de fruta por ejemplo sería una pieza como tal o media taza por ejemplo, perdón, o una taza completa de fruta picada, por ejemplo de melón, de papaya, de sandía, eso sería una porción, o una pieza de manzana, una pera, no sé, una toronja, una naranja, si son piezas muy chiquitas podemos comer dos, en el caso del mango sería nada más la mitad del mango y la mitad del plátano, esto es un equivalente de fruta. Van a ser dos al día y de verdura, bueno pues ahí podemos decir que prácticamente son libres, pero me siento tranquila que se traten de concentrar en consumir tres tazas de verdura al día, puede ser obviamente en ensaladas, podemos meterlas en los jugos, podemos meterlas en los smoothies, podemos hacer sopas de verduras, pero sí les pido mucho que por lo menos dos tazas sean crudas, así es que arriba con las ensaladas, manejo un libro muy bueno que les puede servir si quieren ya empezar a meterle más a consumir ensaladas que se llama Clean Salads y lo pueden encontrar en mi página anutricional.com, ahí pueden hacer el pago directamente o si prefieren hacer el pago en el banco nada más les pido me manden un correo a mariana arroba anutricional.com para que les dé la información, en el momento que ustedes lo pagan directamente en mi página por Paypal o con tarjeta de crédito les va a llegar un correo de confirmación con la liga para que ustedes descarguen en su computadora su libro, es un libro digital. Si ustedes lo compran y lo pagan en el banco, les pido me manden su foto del depósito bancario para que yo se los mande por correo. Entonces este bueno, pues este es el anuncio de las ensaladas, pero nuestro reto va a ser básicamente meter dos porciones de fruta y tres tazas de verdura. Acuérdense igual las frutas también lo ideal es consumir un poco de fruta con cáscara, por ejemplo, bien, bien, bien lavadas, sobre todo todas las frutas que tengan cáscaras delgadas que consumamos las tienen que súper, súper lavar porque acuérdense que muchas veces pues les ponen ceras o les pueden llegar, pueden llegar a, no sé. Las frutas las pueden consumir, de hecho, también en forma de jugo, igual que la verdura. Lo ideal es que en cada jugo ustedes metan una porción de fruta, así es que si toman una fruta en el desayuno y la otra fruta en la tarde como colación, está súper, súper bien, ¿ok? Entonces vamos a meterle muchas ganas, vamos a consumir más frutas y verduras, vamos a cumplir la regla de las cinco porciones que son tres de verdura y dos de fruta y si a ustedes les interesa entrar a este Nutrirreto y empezar a notar cambios, ¿verdad? De quitar azúcares comerciales o azúcares procesadas y mejor consumir el azúcar de las frutas y también tratar de consumir más verdura en lugar de estar comiendo papitas, dulces, galletas y todo esto a media mañana o a media tarde y mejor consumir verduras, pues van a notar cambios muy, muy grandes en su peso y en sus medidas. Así es que bueno, pues esto vamos a hacer. Si les interesa seguir este Nutrirreto, les pido me regalen un dedito arriba si les gustó y también que lo compartan con sus amigos para que seamos muchos haciendo estos Nutrirretos. Les mando muchísimos saludos, soy la nutrióloga Mariana García Sarkis, su nutrióloga en línea y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.